Oh, 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 oh Y con todo el sabor Te mientas Yo te comento lo que me pasa Que tú me tientas con tu figura y me pones loco Te juro nena que me superas Cuando te miro bailando sexy con tus caderas Sé lo que quieres y no te atreves Te prometo no hacer problemas y entregarme Me tientas tanto, no sabes cuánto Yo quiero eso después de un beso y tú sabes cuándo Mírame, tócame Acércate, lúcate, disfrútalo, gózalo Cuando estemos bailando Me tientas Tú, 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 tú me tientas Tú, 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 tú me tientas Tú, 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 tú me tientas Ay, nena, cómo me tientas Ay, nena, cómo me tientas Me gusta cómo te mueves Yo te comento lo que me pasa Que tú me tientas con tu figura y me pones loco Te juro, nena, que me superas Cuando te miro bailando sexy con tus caderas Sé lo que quieres y no te atreves Te prometo no hacer problemas y entregarme Tú me tientas tanto, no sabes cuánto Yo quiero eso después de un beso y tú sabes cuándo Mírame, tócame, acércate, lúcate, disfrútalo, gózalo Cuando estemos bailando Me tientas Tú, 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 tú me tientas Tú, 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 tú me tientas Tú, 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 tú me tientas Ay, nena, cómo me tientas Ay, nena, cómo me tientas Casey, contigo Báilero Tú ya sabes cómo me tientas Yeah, sí ¡Ya! Eh, sin está Yo y interés Sí Que, tú, 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 tú Tú, tú Tiena Tiena Adiós Cuión Y Y Aquime Cuén Se Cuén 다고